Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal y os vengo a traer un nuevo videíto, ¿vale? De la nueva actualización de Gainshin Gamepad, de la nueva versión 5.0 Y nada, voy a analizar el tráiler, si viene un mapa nuevo, personajes nuevos y muchas, muchas más cositas nuevas Y nada, vamos a ver el tráiler, ¿vale? Así que, nos vemos en el siguiente vídeo Chao Vale, todo listo Y vamos a ver ¿Qué tal el tráiler? ¡Uh! ¡Qué grada, ¿no? Está como presentando a alguien, ¿no? Desde este punto adelante, todo lo que sabemos sobre el mundo real no más aplica, cualquier cosa puede suceder aquí Hay algo en la profundidad de este lugar que se siente familiar, pero también fuera Mira este Ay, es el personaje que puede, o sea A ver A ver, a ver, a ver, a ver Mira esto O sea Este personaje Hace como una especie de De transformación Y se monta En una especie como De No sé, de moto O coche, ¿qué es eso? Y se puede también Trepar por la roca con eso Mira Oh, esta Guau Buah Buah, esta tiene que ser divertida Mira este Ala Hace como parkour, ¿no? Mira el sitio Por favor Mira que sitio Más bonito Oye, ¿y qué pensáis de esto? ¿Esto qué es? Una especie como de Dinozaurio Eh Parecido Una mezcla en jirafa ¿Verdad? Oye Hay bichos aquí En este mapa Ya más grandecito Guau Qué bonito Mira la arboleda que hay Mira los árboles Bueno Veo como que Algunas plantas Nuevas ¿No? Mira esto Pero ¿y esto qué es lo que es? Es una especie Como de Conejo Canguro ¿No? Tiene las patas Súper largas Mira Y las orejas ¿Qué tiene? Qué cosa, ¿no? ¿Te has sentado como En un globo? ¿O qué era eso? Ay Pero ¿esto qué? ¿Qué es esto? Espera A ver Oh, mira Pero ¿y esta cara? Por favor Mira ¿Esto qué es? Esto no será la ¿Cómo se llama gente? Porque claro Se ve Que el nuevo Mapa Es como muy Safari ¿A que sí? Es muy Safari La zona Entonces veo Animalitos así Pues Tipo Safari Pero De diferente ¿No? Es como más diferente Y esto se parece Como las cosas Esa Que sale mucho En la película De Rey León Que ahora no me sale El nombre Se parece ¿No? Un poco Oh Qué gracioso Wow Un dragón Tú Pero esto Esta maravilla ¿Qué es? Por Dios Que es esta maravilla Mira Pero esto No es una montura Voladora ¿No? Oye Se parece Un poco El La especie Esta de aves Que salen Avatar ¿Sabéis? Oh Mira Soy muy pesada Pero es que lo siento Es que esto Hay que Analizarlo Al detalle Mira Mira Estas cosas De aquí Yo digo Que es Es que O sea Jirafa Tampoco Porque la jirafa No es tan Tan grande Mirad Los árboles Y esto es mucho Más grande Que el árbol O sea Cuando vayamos Con el muñequito No me lo puedo imaginar La altura Que se debe De ver Wow ¿A que sí? Mira Que grande Y mira El árbol Es más grande Que el árbol Entonces Yo pienso Que es Gente El dinosaurio Este que aparece Que es así Con el cuello Súper largo Que ahora No me sé El nombre De verdad No me acuerdo Cómo se llama Pero mira O sea Estoy viendo Que en este mundo Va a haber Muchos animales De ese De ese Tipo Wow Mira La roca El fondo Qué bonito El fondo Me está Encantando El mapa De verdad Mira 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 Los animalitos Corriendo por ahí Wow Mira De cerca O sea Se tiene Que ver Enorme Wow Qué bonito Uh Mirad Esto Wow Increíble Oh Mira Este es el bicho Que salía antes En el otro En el otro Trailer Aquí ya no está En Safari Ya en esta zona Se ve un poco Más Futurista ¿No? ¿Verdad? Es como Más futurista Mirad El diseño De De Del edificio Este Dios mío Estoy enamorada De verdad Quiero que llegue ya O sea No tengo nivel Para meterme En este sitio Pero me da igual Me voy a meter Igual Igual manera Me voy a meter ahí Aunque no tenga nivel Mira La gente ahí Tumbada Mira Qué 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 estilo Es bañador Pero bueno Mira Mira Qué gracioso Eso Eso ¿Qué? ¿Como pingüino O qué es eso? Oh Mira Cómo toca Dios mío Oh Es precioso Aquí Se ve Que hay bastante Agua Entonces El personaje Que invoca La bala La bala esta Que una especie Como de tiburón ¿No? La vamos a utilizar Para eso mucho Sí Mira Y sale ahí El pájaro Oh Qué chulo Mira Por aquí El caminito Y mira Estamos flotando O sea Esto está Está Bastante Alto Me encanta El diseño La verdad Que sí No me quiero Mequinar La nueva Historia Uuuu Ay Mira Link Vale Ahí ya Están apareciendo Los nuevos personajes Vale Eso no es una montura ¿Verdad? O sea El tipo Ave Dragón No es una No tiene pinta Esa aventura Tiene pinta De ser un boss O no Sí Sí Es un boss Ay mira Aparecido Ante el otro El insecto Ese raro Uh Qué guapo Qué guapa La música Vale Ahí ya salen Todos los personajes Mira Mira qué chulo Esta parte Guau Guau Mira Qué bonita imagen ¿Qué uso La gnosis En tus manos No sé Lo que dices Uuuu Guau Con sus gafas Y ahora Me Para crear Nuevas Ruelas Para Natal Uuuu Pero ¿Y esto? Pero A ver ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo? Espera 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 Un momento ¿Qué he visto Yo ahí? ¿Qué he visto Yo ahí? ¿Se le ha puesto El pelo De fuego? ¿Qué he visto Pero ¿Y esto? ¿Qué Esta mujer Con este Estilo Y de buena Primera Se pone El cabello De fuego Mira Guau Hostia Pero Eso Como que Cuando empiece En la batalla A lo mejor Tendrá Alguna Habilidad O algo Que lance Y se le pone El pelo Así ¿O Como? Me estoy quedando Flipa Hostia Tú Mira No sé yo Si está mejor Con el pelo Rojo O con el pelo Con fuego Hostia Mira Madre mía Por Dios Hostia Tú Toma Guau Increíble Me ha encantado O sea Me ha encantado Adiós 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 Adiós